Aquí estamos con el amigo Don César, haciendo nuestro experimento con la placa de arduino. Aquí estamos con el respectivo manual. Aquí tenemos la tabla de prototipo. Arduino. Cable USB conectado al ordenador. Aquí está el código. Y ahora vamos con la experiencia César. Le doy al botón. Espérate un momento. Tenemos la nave espacial. Eso es todo. Llevamos 3 horas para esto. ¿Verdad? Conseguido. Conseguido.